De cada uno de ustedes, diputadas y diputados, hago uso de la tribuna, no con la finalidad de provocar alguna polémica o algún enfrentamiento, porque creo que hoy Oaxaca nos necesita y nos necesita en un sentido conciliador, en un sentido de respeto y sobre todo en un sentido de no seguir con las mismas prácticas de la vieja usanza que han lastimado tanto al Estado de Oaxaca. Por lo cual, yo quiero resaltar que este exhorto va en el sentido que el gobernador del Estado, como servidor público, debe abstenerse de hacer señalamientos sin fundamento, porque finalmente el señalamiento que hizo al municipio de Juchitán de Zaragoza, pues yo creo que él, como gobernador del Estado y conocedor de las leyes, sabe dónde se tienen que denunciar ese tipo de acciones. Por otro lado y en otro sentido, también no coartamos su libertad partidista. Sin embargo, no olvidemos que es el gobernador del Estado y que eso se toma como coaccionar la ideología de muchos oaxaqueños, pero sobre todo decir aberraciones como la de que su gobierno es el que tiene estabilidad en el gobierno actual, que si quieren volver a realizar experimentos. Creo que los experimentos son precisamente en ese sentido, para ver el resultado. Muchas hipótesis se han llevado a cabo, pero hoy la Cuarta Transformación es el mejor experimento del país que hoy está dando resultados. Yo por eso les pido, compañeros y compañeras, votar a favor de este exhorto al Ejecutivo, no en el sentido de confrontarnos con él, sino que sea respetuoso de este proceso electoral y de Oaxaca. Muchas gracias.